River ganó 3 a 0 contra Central Córdoba y se coloca quinto con 25 unidades. El equipo de Gallardo dio una muestra de buen fútbol y buen pie, y a los dirigidos por el muñeco le dio un buen triunfo y un increíble presión al rival Central Córdoba de Santiago del Estero, que le hundió más en el campeonato. Y con esto se acerca más a la clasificación, a la Copa Libertadores, disfruta el video y ¡vamos River a ganar todo lo que cuesta! ¡Vamos River a ganar todo lo que cuesta! ¡Vamos River a ganar todo lo que cuesta! ¡Gracias! 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 ¡Ay, por favor! ¡Dale, papá! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Llega Valé! ¡Vale, pegáme vuelta! ¡Llega Valé! Último cambio en Central Córdoba, se arregla con el número 8, Jesús Solagre, y ingresa en su reemplazo con el 22, Francisco Brani. ¡Suscríbete al canal! ¡Llega Valé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!